Cuando sueño siente el eco que hace mis palabras Por las calles llego cango a aquellos de mala fama Ya que esa es la misión, cambiando la visión Hacer la diferencia que tiene en el hip hop Aquellos que viven como páramos escriben todo igual Delincuencia es lo que habla, la cangrena que carcome a toda la sociedad Y su público brutece porque siguen lo que dicen Monótonos sus temas son monógamos de estilo Maltratando la cultura y monopolios que aprovechan Volteando la mirada ya ha cambiado mi secreto Los que tenga por oyentes que hacen nuevos talentos Su amiga es a la pluma y se diviertan con los textos Hablando de los sueños el poeta ya no duerme Ha salido de mi pecho Guiando la escritura de mis manos con sus besos Respira ya muy lento porque siempre está en vigilia Me ha pedido que no cambie jamás mi ideología No, que no cambie jamás mi ideología No, que no Jamás Yo sueño de rap Que me dedicas a tus sueños Yo sueño que me levanto Yo sueño de rap Tento estar Tratar mis pies Me llamo Fui educado con sincronía Mirando lo bueno Aunque madre no te agrade Lo que hago es mi camino Dejando pa' luego todos tus consejos Ahora me arrepiento Porque no hice caso Decidí sacar el poeta Que traía dentro de mis venas Pero no te preocupes por lo que hago Porque sano Dios siempre va de mi lado En oraciones lo que pides De lo malo me alejado No necesito de drogas para imaginar un lío Lo que digo es lo que pienso Y no me importa si les gusta Ya que a muchos les asusta Porque la verdad incomoda Es en serio No es un juego Empezando como joven Seis años llevo en el reel Si canto muy diferente Yo no emito Dr. Dre Nemi, Nemi Lo hago tradicional Al estilo underdog Mexicano Y sin tantos palabras Como prea que se escurre Por espaldas de raperos Que critican el trabajo Y te señalan con el dedo Como si fueran tan buenos El hip hop no solo son palabras Son hechos Algunos hablan de la calle Yo hablo de misterios Aunque estaba perdido No sé si me entiendes Retomo el camino Con un sentido serio Que las producciones Están por buena causa No deseando algún imperio Sin hacer mensajes de la vida Que seguimos y llevamos Con las cuerdas Donde amarramos las cargas Yo soy un DRAMPGRAD Yo soy un DRAMPGRAD Si me falta experiencia, pero lo que es es que aquí no dura nada Si de la nana ya en cubieras se consume como el dinero El H no es mi moda, es mi estilo de vivir La literatura siempre mezclo con los bits Filosófico, matemático, científico Desvirtuando los sentidos y que todo lo que diga siempre tenga algún sentido Cuando fui infectado por el virus del hipoámono Dejado de ir en contra de lo que la sociedad piensa que está bien Golpeándose en la cien cuando escuchen mi maestría No se paro, soy extraño porque me como los bits Del renaje subterráneo, te regalo mis canciones Te lo canto como MC Te lo canto como MC Yo soy un de rap 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 Yo soy un de rap